Música Herramientas 3 La sierra de podar El hacha La motosierra El cortacetos El cortacésped La horca La hoz La podadera Las tijeras de podar Los guantes El cordel La carretilla La regadera La manguera La magoera El cortal La hoz La magoera El cortal La magoera La magoera Gracias.